Esta canción que yo ahorita te canto Es solo un recuerdo que dejo Porque me voy para tierras lejanas Antes que me dejes te dejo ¿De qué me sirve seguir yo a tu lado Si no supiste quererme Por eso me despido con mis canciones Si al fin ni a ti ni a mí No nos faltarán nuevos amores Ahora mis cuates traigan las botellas Porque yo quiero que brindemos Yo decidí no volver más con ella Hoy muere y muere en mis sueños Fuiste sincera hasta que tú quisiste Después de mí te reíste Al verme enamorado tú te creíste Muy grande junto a mí Ya no te quiero y me despediste No te quiero y me despediste No te quiero y me despediste No te quiero y me despediste